Y hoy nos encontramos con los tres representantes de la Junta Vecinal aquí del sector León Soprado y en el día de hoy tienen una importante noticia, ¿no? Ante la inseguridad que se ve hoy en día, han hecho la adquisición de alarmas de seguridad. Buenas tardes ante todos. La verdad que ha sido un poquito, este... ¿Qué decir? Tratar de convencer a nuestros vecinos porque a veces hay bastante desconfianza, ¿no? Pero para que a los vecinos que han tenido buena voluntad, porque no los hemos obligado, porque que tengan la voluntad de tener cuidado para sus casas, hemos, este... Nos han colaborado, hemos conseguido para cuatro alarmas. Ahora, ¿estas alarmas han sido una donación de los mismos vecinos? ¿Han pasado casa por casa recolectando el dinero? Sí, casa por casa, este... Como le digo, no obligado, tratando de convencer, sí. Que es por nuestra seguridad. Entonces, ¿para qué? Hemos... Hemos tenido una colaboración de siete soles cada vecino, ¿ya? Porque más o menos teníamos una... Que costaba más o menos setenta soles cada alarma. Pero en sí, con estos cambios que están ahí, nos ha costado un poquito más. Que nos sale un total con toda su implementación, más o menos con cien soles cada alarma. ¿Se han visto ya los puntos estratégicos para poder conocerlo? Sí, justamente, estaba viendo a los vecinos, porque se tiene que poner una casa de segundo o tercer piso. Están dispuestos a... A coloror, procediendo a su casa para ponerlo. ¿Cuál va a ser el mecanismo de funcionamiento de estas alarmas? Ya, el mecanismo es en que se va a colocar en un sitio y se va a tener un número telefónico, ¿ya? Se va a hacer la instalación con interruptores. Es un mecanismo mecánico, nos han dicho. No es con internet, esas cosas, no. Entonces, se va a instalar. Y, por ejemplo, sucede un caso en mi casa, ¿no? Y donde está instalado, yo llamo al teléfono, que nos van a dar un teléfono, y se prende la alarma. Ese es el mecanismo que se nos ha explicado, ¿no? A partir de ahora que ya tenemos las alarmas en mano, vamos a coordinar de mejor manera para hacer las cosas mejor. ¿Cuatro alarmas serían insuficientes? ¿Cuántas más harían falta para poder copar el territorio vecinal? Pienso que por lo menos unas tres más sería algo mejor. Ahora, hasta el momento, quizás, ¿a cuántos vecinos o moradores del sector Lencio Prado beneficiarían, no? Porque es uno, digamos así, de las zonas más pobladas. Bueno, la parte más poblada es la parte alta, que le llamamos, que es esta parte, porque aquí hay mucho más vecinos que en la parte donde vivo yo. La parte baja somos menos, pero de todas maneras, pues todos necesitamos seguridad. ¿Mira, Meche, la incidencia en cuanto a la delincuencia por aquí? ¿Ha bajado? ¿Cómo se está viendo? Porque Lencio Prado era una zona donde era de llamada zona roja, ¿no? Para nosotros, como te digo, cuando la pandemia a veces trae dificultad, trae dolores, cosas, pero en sí, en cuanto a seguridad, nos vemos como que más favorecidos, porque están dando vuelta al tanto la seguridad ciudadana, la policía o como los cachaquitos, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, baja estas incidencias de personas, bueno, que más vienen del centro hacia el fondo, que ya pues van a hacer sus cosas de que están mal, pues, ¿no? Entonces, como te digo, baja esto. Cuando están los policías, los militares, baja eso. Todo esto se ha hecho en coordinación con participación ciudadana. Hemos tenido mucho apoyo con el señor Renato Mariños y las juntas vecinales en sí, ¿no? Ellos bastante apoyo, porque en sí, nosotros en sí no sabíamos qué hacer, porque habían bastantes formas de diferentes alarmas. Habían otras más carísimas, que sabíamos que acá no nos iban a apoyar. Con siete solos, bueno, ya ha sido más accesible. Y como te digo, son pocos. Por ejemplo, en la parte baja, si todos han participado, ¿ya? Pero acá en la parte alta, este, no todos, pero como yo les he dicho a los vecinos, si ustedes más adelante se animan a querer poner su alarma, se va a seguir, sí, puede seguir comprando, porque en sí estoy, como se puede decir, este, vamos a ser bien, bien, como se les va a dar el dispositivo a las personas que han colaborado. Ahora, señora, ¿quién va a instalar estas alarmas? ¿Se ha visto también la persona? Sí, estamos viendo una persona, el mismo técnico que instaló en Juan Velasco, que sabemos que es una persona bastante... ¿Eso citado? Sí, sí, y también en cuanto a la economía, ¿no? Porque acá prácticamente nos va a salir el costo de la alarma, ya la instalación tendremos como junta vecinal, nosotros hay que poner eso. ¿Para cuándo ir a la estería operativa? Mira, en esto, recién hoy día jueves, viernes, sábado, quizás en el día lunes o martes, queremos hacer este, ya que las instalen, porque muchos hay que han dado su casa, pero otros tenemos que ver, porque tiene que ser en segundo o tercer piso, y acá hay pocas son las casas que el mismo técnico tiene que venir a ver, en sí, en dónde, para que pueda llegar al sonido, me imagino, de esta alarma, ¿no? Gracias.